Cuando la negrura del cielo se va tornando en claridad, el caminar del nazareno ya se nota cansado. La madrugada es fría y larga, pero el amor que les conduce es inmenso y duradero. Las capas moradas del cortejo del palio arropan el llanto de la Virgen cuando la calle Granillo aparece como el hilo conductor hacia la cima. Siempre he encontrado en esta calle la verosimilitud de la calle de la amargura. La cima del Gólgota está ya próxima, no puede ser de otra manera que esa confluencia de calles a donde se asoma la sombra del convento sea donde Jesús encontrara a su madre. La Virgen de la Amargura se mece entre el dorado de su bambalina y el azul deslumbrante de su manto. Su mirada se pierde en este calvario que evoca viejos recuerdos cuando clava firmemente sus pupilas en los viejos muros del convento. Atrás quedan los recuerdos, aquellas negras tocas, aquellos labios que rezaban y aquellas manos temblorosas que dejaban caer una a una las cuentas de un rosario cuando pasaba frente a ellas la Virgen de la Amargura. El silencio y la ausencia cubren el gran hueco que dejaron las dulces palabras de la hermana Josefa María, la eterna sonrisa de la hermana María Reyes o los sabios consejos de la hermana Isabel. Hoy, mientras la Virgen de la Amargura se mece frente al portal de su casa hermandad, desde el balcón celestial contempla tal belleza la hermana Josefa María. La Virgen casi deja escapar una sonrisa para ella entre el mar de lágrimas que fluyen de sus ojos. La madrugada de Guadalcanal se hace plena de luz dando paso a una hermosa mañana. Leves rayos de sol iluminan suavemente el rostro de la señora mientras que en la sierra se dibuja el perfil gustuoso de la muerte. Madrugada del Viernes Santo. ¿Ya no llora la señora o es que el eco de su llanto se ha secado y ya no aflora? Es la cuesta de Santana empinada y dolorosa cuando el sol de la mañana la ilumina tan hermosa que parece que en sus ojos como perlas cristalinas sin lágrimas se adivina y no se advierte con gojo. Y es que al verla llorar tanto Guadalcanal se compadece y su pañuelo le ofrece para el caudal de su llanto. La noche gris y oscura de plena luz se ilumina la virgen de la amargura por el palacio camina. Manto azul de terciopelo sobre su salla bordada, teja caramelada y suspiros de consuelo, reina de la mañana y amargura de los cielos.